Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo las tres ubicaciones diferentes donde vamos a poder encontrar el Triente de Aquaman para completar el desafío de la semana número 5. Pero antes quiero recordaros que podéis apoyar el canal dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo. Para encontrar el Triente de Aquaman tenemos tres zonas diferentes y lo primero que tenemos que hacer es venir a la zona de arena ardiente justo aquí en el radio barco y vamos a venir por esta zona que tenemos una roca. Nos acercamos a esta roca y aquí vemos que hay un montón de rocas mucho más pequeñas que las podemos picar y cuando las rompamos aquí nos va a aparecer la primera ubicación del Triente de Aquaman. Lo tendríamos justo aquí y ahora os voy a enseñar las otras dos ubicaciones de donde se puede encontrar el Triente de Aquaman. Lo que vamos a hacer es venir por aquí y cruzar toda esta isla, vamos a cruzarla lo más rápido posible. Cruzamos toda la isla, pasamos por esta zona y al fondo se ve que tenemos otra roca muy parecida a la de antes y igual que antes allí nos va a aparecer otro nuevo Triente. Acercamos, subimos y aquí vemos que tenemos otro montón de rocas que se pueden romper y lo único que tenemos que hacer es romperla. Y ya tendríamos otro de los Trientes y ahora nos quedaría la última ubicación que vamos a seguir por aquí, por esta zona. Vamos a cruzar esto nadando súper rápido y seguramente lo que pase es que desaparezcan, por eso hay tres ubicaciones diferentes y no tenemos solo una. Así que tendréis que venir varias veces hasta conseguirlo porque va a ir todo el mundo a por él y va a ser complicado al principio. Aquí tendríamos la última y con esto tendríamos las tres ubicaciones en las que nos puede aparecer el Triente. Y ahora os voy a enseñar marcada en el mapa que tendríamos la primera justo aquí en esta isla. Esta pequeña roca que tenemos aquí justo al lado del radiobarco. Luego si avanzamos un poco tenemos la siguiente aquí al lado de la isla y la última en la que nos encontramos que sería esta. Y con esto ya tendríamos el Triente de Aquaman y posiblemente donde está el remolino tengamos dentro de muy poco que sería justo esta zona de aquí. La nueva ciudad de Atlantis, espero que llegue dentro de un par de días junto con la skin de Aquaman, estaría súper bien que saliera todo a la misma vez. Y con esto ya tendríamos el Triente de Aquaman y dentro de muy poco también su skin. Si queréis ver más vídeos como este dentro del canal apoyadlo con un buen like. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre no olvidéis darle a like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Gracias!